buenas este va a ser el vídeo de esta semana de enfoque ciudadano que como era de esperar va a enfocar en hablar un poquito de la convención republicana comparar ambas convenciones algunas cosas que puedan haber ocurrido y luego caer en un tema que me interesaba que les anticipé en mi última directa del domingo pasado que era este famoso vídeo de los cristianos cubanos de los cristianos cubanos de un grupo de 45 cubanos que se denominan cristianos que a nuestro juicio cayeron en una determinada actitud de obsecuencia con el rey en medio de lo que fuera pero no son los cristianos cubanos muchas muchos cristianos cubanos posiblemente no tengan que comer y no se pero bueno llegaremos al tema ese en su momento yo había dicho la semana pasada que la convención demócrata había estado limitada como la estaría la republicana por el virus y que era un tipo inédito de convención que evitaría mucho el aplauso el calor humano y todas estas cosas de estas convenciones que hablando claro señores míos son una payasada son una payasada que nos ponen donde nos hacen ver que somos libres estamos de acuerdo después cada cual escoge la que menos lejos esté de su persuasión política y vota por quien quiera normalmente estas convenciones son donde manda un mensaje un candidato manda un mensaje el otro candidato y después que el pueblo decida libremente hasta ahí por más que sean payasadas y todo lo que queramos es parte del juego de la democracia siempre ha sido así y yo no le veo un mal mayor me gustaría que tantas cosas mejorar pero bueno es no no es ningún empeoramiento de las cosas que yo en ustedes recuerden que yo hice una lista de los reyes donde me auguraba me auspiciaba que los republicanos hicieran ciertas cosas y hasta cierto punto se respetó bastante se evitó un poco el nombre teo en la chanza hubo bastante representación de mujeres de hispanos afroamericanos parece que el hombre una vez en la vida me oyó o parece que lo que yo dije era de tanto sentido común que era evidente que tenía que ocurrir es decir no lo hicieron porque me escucharon a mí lo hicieron simplemente porque el toque como se hace en el béisbol estaba planteado ahora es obvio que yo siendo republicano voy a estar mucho más de acuerdo y mucho más cercano con lo que se dijo en la mía que lo que se la dijo en la de otro eso es normal y yo no pretendo aquí decir que soy imparcial yo puedo ser lo más objetivo posible pero imparcial no soy ni jamás me he presentado por eso y si alguna vez dije algo que pudiera haberlo hecho entender pido humildemente excusas y rectifico yo soy republicano entonces yo diría que la convención demócratas fue la la convención de la farándula la eva longoria estas cosas aunque llevaron a algún que otra persona una persona que había sido afectada por el cob y sí pero mucha farándula del lado republicano hubo desde un pescador de langosta hasta personas hasta la señora alice marí que había sido perdonada por trump y era la que tenía que haber perdonado a maíz y pero bueno en esto llegamos en unos minutos la republicana yo la vi mucho más popular el discurso de trump estuvo muy largo yo estoy hablando ahora no del contenido sino de la manufactura yo creo que trump se agotó porque recordemos que en los tres días anteriores había tenido sus happenings sus momentos donde salía eso lleva a su producción y además el trabajo que tiene que hacer todos los días con un presidente usted podrá estar de acuerdo o no con lo que hace un presidente pero no puede negar que tiene trabajo es decir yo nunca estuve de acuerdo con obama en casi nada pero no se me ocurre pensar que no iba a trabajar tenía que estar ocupado haciendo cosas que a mí no me gustaban pero estaba ocupado no se le puede negar la fatiga mental que lleves a ese trabajo y no es casual que todos entran de una manera y salen de ahí repletos de canas por algo será el estrés no y esto es para todos para que me gusta y para que no me gusta entonces creo que este último discurso lo tomó un poco cansado yo creo que ese discurso debió haber tenido por lo menos 15 o 20 minutos menos ya estoy hablando de la forma de la producción y la manufactura luego después todo el resto estuvo tan tan bien producido la el momento final con los fuegos artificiales aquella americanada de las canciones está bien todas las convenciones son así y estuvo muy bien hecho ahí se demostró el trump que tuvo su periodo en los medios y seguramente estuvo bien asesorado me gustó mostró una familia unida la gente dice que es todo a través de su familia bueno presenta a una persona que tiene familia y mostró un mensaje y el discurso de trump le repito parece que me oyó no no es no estuvo pocajón le echó a su contrario como se supone que tenga que hacerlo pero fue menos chanzoso menos burlesco que otras veces quizás si se hubiera salido del teleprompter en algún que otro momento hubiera sido un poquito más espontáneo de todas maneras la extensión del discurso y el agotamiento y el estrés de la convención creo que no le permitieron dar el mejor discurso de su vida pero de todas maneras no fue un asco la producción final repito compensó muchísimo y para lo que ellos querían hacer el mensaje que querían transmitir está transmitido según donald trump votar por él es ley orden los derechos de las personas descontar impuestos traer algún que otro trabajo regresarlo él dice millones y millón bueno ok pero algo se regresa poner a china en su lugar parar un poco este chuleo que tenían con nosotros en todo el mundo mientras que el otro lo que daría es el esclavo de china subir los impuestos es decir está planteado donde está cada uno aunque el mensaje demócrata el mensaje de joe biden no fue nada claro y como yo dije en mi anterior vídeo no fue nada claro porque no se ha enterado lo que tiene que hacer todavía no han bajado las órdenes vamos a hablar con toda la mayor claridad y ahora están las dos convenciones ya pasaron y ahora está a la calle la gente a hacer activismo y que la gente vote por quien quiera y ese es el juego de la democracia a mí me llamó mucho la atención alice marí johnson la señora afroamericana que trump liberó porque había cometido una falta y había cometido una falta había delinquido yo no estoy diciendo que esta señora fuera inocente atención cuando se habla del perdón se habla porque quizás la gente ya sufrió mucho porque quizás se fue un poco severo pero en ningún momento se dice que la gente es inocente no vamos a convertir ahora en mártires a las personas que en algún momento se equivocaron porque aunque tengamos todo derecho todos derecho ante los ojos de dios a rectificar lo cierto es que no es lo mismo quien nunca ha delinquido que quien delinquió entonces la señora delinquió lo que no merecía haber pasado todos estos años en la cárcel y no verés no merecía haber perdido su vida totalmente trump esto lo vio obama estuvo antes ocho años y no lo vio entonces sin embargo obama perdonó a chelsea manning ese que primero era hombre después era mujer que vendió los secretos nuestros si señores y ustedes me dirán ahí está alburquerque echándole a quien te dije bueno mire yo soy de parte y le he hecho al otro el otro que me echa a mí cuando tengo que reconocer cosas del mío bastante que lo reconozco para obama era más imperativo perdonar a un espía o a una espía no sé cómo llamarlo que perdonar a una mujer afroamericana que ya que sí que había delinquido pero que ya había pagado con creces y en modo exponencial su deuda con nosotros como sociedad eso demuestra dónde están las prioridades el cool el leenado como cuando no tuvo tiempo para hablar con una cristo con los generales porque pero si tiene tiempo para jay sí y veíamos esto demuestra las prioridades de cada cual punto entonces por un lado me dirán sí sí pero a tron no le importa nada de los negros él se enteró de eso y luego pero bueno mire a mí no me interesa por lo que la gente hace las cosas a mí lo que me interesa es el resultado yo no estoy aquí para buscar el pedigrí ni el grado de pureza del proceder de las personas estoy aquí para transmitir a mi semejante en lo que pienso sobre los resultados de las acciones de las personas que pretenden guiar nuestros destinos y se nos proponen como guías para la acción entonces nadie me podrá negar que obama cometió un grave error al no darle el indulto a alis mar y johnson y dárselo a una traidora o traidor que regalaba nuestros secretos o los vendía espía asqueroso antiamericano perdonar a eso antes de alis mar y habla de las prioridades de cada cual no hay más nada que decir y es inútil que me lo quieran mirar bueno no se enteró sino se enteró entonces no es tan cool como ustedes dicen ni tan genial cuando a ustedes les conviene obama es el hombre más inteligente del mundo no se le escapa cuando no les conviene lo que hace pero porque fue ingenuo which is it o es ingenuo o no lo es o es un filtro como decíamos en mi tiempo de juventud en cuba o no lo es pero digan por fin que es lo que es porque me lo pintan según a ustedes les conviene y no le omiten una entonces este esto sienta además un precedente para casos como este que vengan estudiado porque la gente no tiene por qué pagar toda la vida cuando aquí hay 20 fascinerosos que están en el gobierno hacen de todo y nunca les pasa nada y esa desigualdad es uno de los motivos que lleva al hastío que tiene la sociedad americana y a su y a su falta de fe e identificación con la decadente abdicante y abyecta clase política que gobierna este país a ambos lados del espectro el desastre el muermo el el estiércol está en ambos partidos no solamente en el del otro está también el mío y cuando les tocan lo suyo se hacen los patriotas se hacen los patriotas pero cuando están en su camancola y su coima y gozando la patria no vale nada entonces al final de todo esto más allá de trump biden y lo que sea continúo repitiendo que tenemos que llegar a un punto donde podamos volver los americanos más allá de nuestro modo de pensar a que yo me pueda sentar con un demócata a tomarme una cerveza y a comer una corjeta tiene que llegar el momento en que se pueda conversar dialogar y después cada cual vote por quien vote y unas veces yo te reconozco a ti y otras veces tú me reconoces a mí esto no está ocurriendo porque estamos en un grado de exasperación enorme que beneficia sólo a una parte de la persuasión política y a una parte de los círculos de poder esto que está ocurriendo hoy en américa es muestra de que el poder está en conflicto entre sí mismo y a nosotros nos usa como carne de cañón y tenemos que decirle que no a todos de un lado y del otro y después votar por quien queramos sigo insistiendo sobre esto porque si a mi juicio yo para mí para mi persuasión no digo para la tuya para la mía yo tengo que votar por trump y tengo que convencer a la mayor cantidad de gente a que vote por trump porque está en juego mucho en mi país y en el mundo en general lo que no quiere decir que yo no comprenda la necesidad de potabilizar el discurso y la narrativa y de civilizar o recibilizar y hacer más civil el diálogo entre los seres humanos porque gane quien gane no podrá asesinar a la otra mitad de la población americana o de la población de cualquier país y en eso estamos pensando muy pocas personas repito siempre que los seres humanos estamos adoleciendo de no pensar en modo multidimensional yo puedo ser republicano puedo decir que trump es la prioridad ahora de todas maneras en otra dimensión puedo pensar más allá del 2020 de ese 3 de noviembre puedo pensar en otras cosas puedo pensar en el partido republicano que me gustaría en cómo me gustaría que fuera mi partido enemigo el demócrata cómo me gustaría que regresar a ciertos a ciertos causas que en su momento tuvo una cosa no quita la otra no soy menos republicano por darme cuenta de una gran camancola en términos de poder en el que hay de todo como en botica al contrario antes al contrario estoy alertando hace rato de que esta polarización y esta división entre americanos y entre seres humanos beneficia sólo a un sector del poder que la está fomentando la está financiando porque pretende capitalizar de ella y nosotros seremos la víctima esto no es por nosotros esto no es por los negros esto no es por las mujeres esto es contra todos nosotros modos novedosos de hacer política subvertir el orden y las reglas lo que no quiere decir que las reglas no se puedan cambiar y que las cosas no se puedan mejorar entonces en sustancia los republicanos decimos que hay que votar por trump que no hay alternativa o por lo menos los republicanos que no tomamos sopa en casa del contrario porque hay unos veinte o treinta o cincuenta o no sé cuántos cien doscientos mil que están tomando sopa en casa del contrario sirve yo le consideran que este señor que no ha iniciado una guerra es un peligro mientras ellos pasaron años mandando a nuestros jóvenes a morirse a perder miembros partes de su cuerpo y a regresar aquí traumatizados mientras sus amigos se hacían ricos ellos piensan que eso escudo eso no es inmoral lo inmoral es este anormal que dice cosas demás que exagera y ok podemos criticar lo correcto pero no es culpable de que nadie venga en cajita de pinotea para acá y cuando ha dado golpe ha sido quirúrgico sin una baja no sé por lo menos eso se lo queremos reconocer por lo menos eso digo yo más nada entonces los republicanos decimos que la que no hay alternativa y que ese 3 de noviembre trom es el hombre y digo el hombre no por machismo es porque el hombre los demócratas dicen que no que cualquier cosa menos trom y que hay que votar por biden porque si no américa está en peligro entonces yo de pobre negrito inmigrado saco mi conclusión siempre como dice denso washington en filadelfia vamos a hablar esto como si fuéramos niñitos de nueve años en una escuela primaria según los demócratas la alternativa a este señor narcisista equivocado arrogante que dice lo que se le ocurre que llegó ayer porque a trump lo conoce todo el mundo pero como político llegó ayer sin la alternativa a este mal es un político de carrera politicante que lleva 50 años ahí participando de cuanta coima y de cuanta mala cosa hecha hay en este sistema que dicen ellos que adolece no lo digo yo lo dicen ellos que este sistema adolece de racismo sistémico mi pregunta es quien es más culpable el que llegó ayer o el que lleva toda su vida ahí entonces para acabar con el racismo sistémico hay que sustituir al que llegó ayer por el que ha estado toda la vida protagonizando y coproduciendo y cogestando este racismo racismo sistémico al punto de llegar a plantear que si ocurría la desegregación en las escuelas sus hijos estarían yendo a una jungla multiracial jungla porque nosotros no sé por qué nosotros siempre tenemos que tener cola y y hacer gestos gutrales jungla está ahí que no me lo niegue entonces a mí me parece cuando cuando esta gente salieron como con 10 o 12 candidatos más distintos con los cuales yo no estoy de acuerdo con ninguno pero si ellos estuvieran presentando hoy a un Pete Buttigieg o alguno de los de los más potables tú dirías oye yo no estoy de acuerdo con esto pero es verdad que es una alternativa a Trump que es un viejo que no ha sido nunca político pero que ha estado en un círculo de poder financiero económico contractual digamos y bueno pudiera tener una lógica yo diría bueno tengo que buscar otro defecto porque le van a ganar a mi candidato porque la propuesta por lo menos tiene un sentido coherente explíquenme qué sentido tiene coherente o qué coherencia pueda tener decir que yo no puedo votar por una persona que lleva un año en la cárcel por robarse un plato de comida la alternativa es el que lleva 60 años en la cárcel por asesinar a 3 personas no sé en qué cabeza acaba esta lógica y no hay nadie que me lo pueda explicar y cuando pido más explicaciones me dicen eso es mentira eso lo dice Fox la alternativa es este que no ha iniciado una guerra al otro que participó en cuanto a guerra hubo que apoyó la guerra de Irak y vamos vamos a hablar un momento porque a veces uno para criticar al otro comete un grave error porque al final la bajeza es inherente al ser humano y todos cometemos esos errores esos abusos ya no es error eso esa es maldad yo no trato cuando me doy cuenta de evitarlo yo estuve a favor de la invasión a Afganistán y a la invasión de Irak estuve a favor estuve a favor de la de Afganistán pensando que iba a ser llega golpea y lárgate acabaste con el talibán lo dejaste y después que ellos hagan lo que quieran y si tengo que volver a venir vengo otra vez si hubiéramos ido a Afganistán en este tiempo cuatro veces hubiéramos hecho cuatro invasión nos hubiera costado la décima parte de lo que nos costó esta permanencia permanencia absurda incomprensible y priva de objetivos que hemos protagonizado incluso hasta este momento que estamos hablando nos estamos yendo pero todavía no nos hemos ido todavía nos pueden matar gente entonces estuve yo a favor de llega golpea y te alarga y si puede te lleva la mayor cantidad de recursos posible no robados concesiones para la explotación dándole al pueblo afgano lo suyo no robado en irak estuve de acuerdo de acabar de salir con Saddam Hussein porque Saddam Hussein ya no había manera que entendiera que él nos era necesario porque daba una cierta estabilidad a su país pero que tenía que estar dentro de ciertos límites y hubo que darle un tortazo esperé que le dieran el tortazo incluso que hasta él lo mataran y ya y nos fuéramos no destruimos el Baas que era el que tenía toda la estructura del gobierno y nos quedamos acéfalos que pasó con toda la gente del Baas y la gente ex de Saddam que se pasó al terrorismo eso lo hicieron los genios que pasaron antes que hoy dicen que Trump es el peligro para la democracia pero que hicieron ellos Biden no fue el que lo hizo pero Biden estaba de acuerdo y no hizo nada por acabar con ninguna de las dos guerras ni llevarse definitivamente en las tropas el periodo donde más americanos hubo en Afganistán fue bajo Barack Obama que no apoyó la guerra en Irak creo que no apoyó la guerra en Afganistán pero no importa lo que tú digas lo importante es lo que tú haces entonces a mí yo tengo una gran preocupación cuando tú me dices que la alternativa al desastre es un desastre mayor tienes un grano en la cara entonces vota por tener un cáncer espérate yo prefiero tener un grano en la cara a lo mejor tenía una transmisión tendría que maquillarme tendría que suspenderla pero coño un cáncer es demasiado ¿no? digo yo esta es la lógica pero el problema es que nadie te lo plantea así de claro y esto es más cara y nosotros nos salimos a combatir la retórica porque nosotros somos lentos lentos y algo que quería comentar es al final la última noche de la convención republicana el senador Ron Paul por el estado de Kentucky con su consorte su señora esposa viene agredido por la chusma y si no llega a ser por la protección de la policía que a duras penas logró ayudarlo hoy estaría muerto muerto porque esta gente matan y te mandan y te meten en coma no he visto todavía la primera condena por pat a lo mejor ya salió si salió perdón no he visto todavía mientras estoy hablando con ustedes aquí no he visto todavía la primera condena demócrata entonces yo les tengo una pregunta ¿cuántos demócratas han sido atacados por esta chusma? díganme uno uno ¿saben cuál es la respuesta? zero nil nada nula cero entonces no los demócratas no son los que organizan esto tú tienes teoría de conspiración yo te repito que yo soy una persona muy primitiva a mí no me hables con términos de esto de billard yo no sé jugar ni ajedrez yo cuando quiero saber algo de ajedrez le pregunto a mi amigo Luis Madiedo que si es un virtuoso de eso yo soy una persona muy simple entonces yo nada más que digo esto si una chusma ataca solo a un bando quiere decir que por lo menos siente simpatía por el otro y si este bando que no es atacado por la chusma no hace nada para condenarla y se opone a que los encarcelen a mí no me queda más remedio que pensar que están en complicidad o dime tú que me estás mirando es demasiado paranoico esto que estoy diciendo o tengo razón en este razonamiento no hay un demócratas que haya sido atacado por la chusma esto es un plan de la cuarta internacional que a mi juicio tenían preparado para cerca de las elecciones para subvertir el orden y crear el terror y lo de Floyd se los hizo precipitar se montaron secuestraron la protesta normal lícita la que hicimos todos blancos negros republicanos demócratas esa protesta muy americana que duró solo dos tres días porque ellos vinieron y la secuestraron por un momento estábamos todos unidos ellos no podían permitir eso y adelantaron su plan pero esto es lo que tienen preparado para las elecciones y como funciona y que es la cuarta internacional mucho yo se lo he dicho mil veces es esta joint venture de comunistas ex comunistas guerrilleros ex guerrilleros narcotraficantes narcotraficantes de izquierda terroristas islámicos trotskistas de todo tipo todo tipo de criatura humana fallida vengativa resentida que odia occidente la creación de riqueza y la posibilidad de que un ser humano con este privilegio incomparable que nos ha dado Dios logre trascender sus orígenes y llegar a donde se lo propone esta calaña toda y se me olvidó decir no pocos 2, 3, 4, 5 de 20 millonarios que se han cansado del sistema democrático porque esto de la libre competencia esto de tener que estar en bolsa no, no, no mira yo quiero yo le doy dinero a esta gente financio esto ellos ganan aplican aquí ponen un sistema totalitario comunista o lo que sea y el único millonario soy yo y no tengo que estar y que quiere me compra lo mío y que no no me compra se muere de hambre así yo vendo como sin saber que ellos serán las primeras víctimas de cualquier sistema que ponga a la chusma en una posición de relevo y ahí pueden ver desde la revolución francesa la cubana la revolución rusa todas estas cosas y esta cuarta internacional ha creado este sistema impecable que corre delante de nuestros ojos pero yo a derecha no veo nadie que lo denuncie y que reclame Ron Paul ayer cuando lo atacaron a él saltó y dijo esto hay que meter los presos e investigar señores funciona fácilmente toda esta gente para ahí estar en Washington y los que hemos estado en Washington lo sabemos los hoteles son caros el transporte es caro todo es caro mantenerse ahí por días como mantenerse en Seattle como en otro sitio lleva dinero viajar lleva dinero comer lleva dinero vestirse lleva dinero salir manifestar y después pagar las fianzas lleva dinero estos millonarios de que hablaba ponen la plata y parte del cerebro los activistas de la izquierda ponen el quarterbacking la logística operations department fíjense como funciona esto la masa el tipo S que aunque sea un imbécil aunque sea un asesino en potencia es uno como tú y como yo pero que está usado esos ponen eventualmente la sangre ir preso coger golpe estar golpeado por la policía como siempre trabajo sucio lo hacen otros los procuradores los procuradores distrituales muchos de los cuales son rojitos se encargan de que los delincuentes que los sicarios no sean encarcelados y juzgados y encauzados no no libéralo rápido no mira que paguen la fianza y se vaya garantizando así que no haya una investigación porque si usted toma y una persona con un mínimo de olfato detectivesco y de ley y orden empieza a investigar a buscar la factura del pago del hotel del transporte enseguida tarde o temprano se llega a quien está pagando esto tú y yo sabemos quién es o quiénes son porque del apellido que tú sabes centro europeo es el más narcisista tanto que critica Trump pero es igualito pero hay otros aquí también hay otros detrás que son más discretos bueno a eso se podía llegar para eso están los V.A. rojos la toga roja para que no se pueda hacer la investigación claro si no te meto preso no hay investigación es decir dinero los millonarios que hablé la chusma que es la que pone la carne de cañón los que van presos los que aguantan golpes no tengo ninguna simpatía por ellos ideológicamente pero son personas como tú y como yo que por los motivos que fuere están embriagados en una filosofía que hasta cierto punto nosotros permitimos que permeara esta sociedad mientras veíamos a las Kardashian en televisión y son los que en última instancia toman los golpes crean la violencia pero son los que más riesgo corren física y tangiblemente después vienen las personas que pagamos para que apliquen la justicia y la aplican a favor de su bando que son los encargados de borrar el rastro ¿te ha visto cuando usted lleva un caballo por un sendero y le pone en la cola una especie de escoba de millo para que barra las huellas de los cascos y así nadie puede saber que por ahí pasó el caballo eso es lo que están haciendo estos DA disque progresista y luego el megáfono del partido de Morgatha en la prensa que se encarga de decirle a todo el mundo que estas manifestaciones son pacíficas ellas el velo de la manifestación de los primeros días que yo confirmo que fueron pacíficas y si no manifesté es porque no pude pero con mucho gusto hubiera ido y hubiera gritado y me hubiera molestado ok esa que duró dos tres días donde todos estuvimos juntos fue sequestrada por esta gente y la prensa nos hace ver que las manifestaciones y la destrucción son parte de esa cosa pacífica de los dos primeros días eso es mentira eso es una falacia eso es mentira vulgar la prensa se encarga de decir eso es otra parte de la cuarta internacional de la conspiración y por otro lado efectivos del partido demócrata Barack Obama diciendo que esas son manifestaciones pacíficas pacíficas que rompen cosas en todos lados y yo hago la pregunta de siempre si estas manifestaciones no son más que el hastío y la exasperación y la exasperación de las masas oprimidas luego de décadas de explotación de los ricachones ¿por qué no hay una ventana de casa de ricachón rota? ¿por qué en Beverly Hills no hay cristales rotos? ¿por qué en el barrio de Obama de Bloomberg de Soros y de todas estas no hay un cristal roto? ¿por qué no atacan a un demócrata? y no estoy diciendo que haya que hacerlo yo estoy en contra de esto háganlo con quien lo hagan y si mañana atacaran a alguien a izquierda lo condeno igual me pregunto solo ¿por qué no hay cristales rotos en estos barrios que digo las masas oprimidas los pobres generalmente se rebelan contra los privilegiados bueno ¿por qué qué cosa hace esta cosa tan atípica? que las masas oprimidas se hacen daño a sí mismos solitas y queman y destrozan la bodega del pobre hispano del pobre negro que está ahí guapiando después de una vida de trabajo qué raro ¿no? qué raro ¿es masoquismo de las masas? todo esto me preocupa mucho es la cuarta internacional al descaro y no le dan la suficiente validez la prensa no lo dice nosotros a derecha permanecemos callados sí, 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 sí pero no militamos no difundimos nuestro mensaje cuatro locos no bastan esto tiene que ser todo el mundo este acoso a Ron Paul demuestra que ellos están dispuestos a llegar a cualquier nivel con tal de arrebatarnos las elecciones y con tal de oponer de imponer su criterio y su modo de ver las cosas ¿ustedes se imaginan si esto le hubiera ocurrido a un demócrata saliendo de la convención demócrata? ¿se pueden imaginar? por último el ataque a Melania que si se vestió de verde olivo que si no sabe hablar inglés el acento es decir estos tarados reconocen como extranjeros inmigrantes solamente a una persona si se llama Martínez si es pobre e intro ilegal si no es así entonces no y no tienen problema con que sea una mujer y dicen de todo esta gente esta gente es la parte inclusiva que pretende dictarnos a nosotros como vivir estos son los hollywoodenses la gente del espectáculo que cuando no está en sobredosis está llegando a ella que paga y hace trampa para que sus hijos entren al college no mereciéndoselo dejando fuera a negritos y a hispanos y esta es la gente que acaba con el medio ambiente con sus aviones particulares getting all over the place mientras dicen que tú y yo tenemos que acabar con las emisiones de carbón busquen a Rick Gervais Rick Gervais Gervais como le da una clase a esta gente una cátedra de toda la basura que hablan eso fue lo que usó el partido de Bancas en su convención yo me quedo con mi negra recién liberada esto es más o menos lo que quería decir y está claro lo que tenemos delante en los próximos días yo seguiré hablando en mis directas sobre el tema y sobre la disyuntiva que tenemos y ahora quiero caer en el tema de Cuba y este video de cuatro o cinco dice que cristianos cubanos que se encuentran en una comelata con unos mexicanos que invitaron y se forma la polémica en las redes en primer lugar yo no tengo nada primero no tengo nada en contra de los cristianos los que me conocen los que me han visto en las directas yo soy ecuménico tengo mi religión respeto la tuya la tuya la tuya la de todos no tengo ningún problema con la fe dista de mí ofender a ningún grupo religioso ni mucho menos de hecho me cuido mucho yo jamás digo Cuba digo la junta jamás digo Venezuela digo la junta de Venezuela jamás digo los americanos digo el poder y así diferencio por eso digo dizque cristianos un grupo de individuos que se proponen se presentan como cristianos y algunos algunos cristianos lo han identificado que están en esta comelata que esta comelata oye que rico una comelata que rico que bien que puedan hacerlo incluso en Cuba ojalá todos mis hermanos cubanos pudieran comer bien y sueltan algunos algunos bocadillos que han insultado la sensibilidad de muchos de nosotros incluyendo la mía les voy a explicar este video búsquenlo por ahí si lo buscan en Google sale este video lo que muestra a estos señores invitándolo a una comelata y primero vamos a poner todo en perspectiva señor ustedes saben que yo viví en México mi esposa es mexicana si yo conozco México y conozco como come es una de las culinarias más famosas en el mundo donde quiera hay un restaurante mexicano aunque pocos dejan de ser apócrifos pero bueno es una comida que se conoce para un mexicano comer es llenar una mesa de comida pero de todo tipo entonces esta gente tiran dos tamales dos arroz amarillo y dos postas de carne de puerco con unas botellas de gaseosa y se creen que tienen a Dios cogido por la barba eso demuestra primero demuestra la pequeñez después con lo que con lo que sufre el pueblo cubano poner ese video yo creo como sensibilidad cristiana es lo primero que hubieran podido evitar aunque son libres y después lo que más irrita a la gente es que este señor que yo no sé ni cómo se llama ni me interesa dice mira eso los cubanos somos ricos tenemos de todo pasa que nos pasamos la vida llorando miseria más o menos estoy parafraseando no digo que esto sea textual pero la esencia era esto y el mexicano se queda así como diciendo en México también hay gente muy pobre que come y come una mesa más grande que esa pero bueno y entonces cuando muchos de nosotros lo colgamos y dijimos que son falsos cristianos cosa que para mí es verdad son falsos cristianos y que son espías del régimen o instrumentos del régimen unos cristianos y es humano se sienten que quizás han hecho toda una vida según los preceptos de su religión se sienten ofendidos pero no no puede no 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 si usted es cristiano de verdad y ve esto y no lo critica entonces yo me pregunto donde está su cristianismo usted tiene que ser tan enemigo de este imbécil como lo soy yo precisamente porque usted es cristiano usted tiene que ser más militante más enemigo y poner el video en la red y criticarlo esto no es los preceptos que nos enseñaron esto no es lo que llevamos en nuestro corazón no arenarlo y esconderlo y no no me critiques no yo si te critico no te critico a ti yo no te conozco y a lo mejor no sé pero a lo mejor esa persona que salió ahí no es ni siquiera una mala persona el mundo no se divide en buenos y malos necesariamente ese video es una pena y debía pedir excusas de rodilla visto que ahora todo el mundo se arrodilla al pueblo cubano por hacer esa estupidez y por servirle de instrumento al régimen que quería decir él con que en Cuba todo el mundo tiene de todo eso es mentira eres un mentiroso eres un mentiroso un instrumento y esto me lleva a decir que este incidente no es aislado yo en Cuba detesto caer en lo bibliográfico porque it's not about me esto no es la vida mía o la tuya esta es la vida de todos pero yo en Cuba en mis años peores cuando ya me estaba me había convertido en un non-person tuve la oportunidad de traducir clandestinamente para mucha gente entre ellos para muchos cristianos incluso para el director del seminario de matanza Sergio Arce antes esto fue antes cuando yo estaba en cubatura antes de que me desbarataran yo traduje para él y muchos americanos iban allá y yo traducía las reuniones y veía lo que se discutía y sé que en ese grupo de cristianos había personas muy válidas y quiero poner algo en perspectiva señores hoy cualquiera tiene un celular cualquiera despotrica del régimen hoy de Cuba entre comillas dice que se puede salir sin pedir permiso no es lo mismo en los años setenta ochenta cuando el régimen nos obligó y nosotros muy voluntariamente lanzamos el crucifijo contra los arrecifes renegamos de la palabra de Dios y hasta de nuestros parientes solo porque se habían ido el clima para las personas que eran religiosas era insoportable los católicos a los católicos por más que las relaciones fueran tensas y precarias les quedó el nuncio apostólico les quedaba el Vaticano les quedaba una iglesia católica en el esqueleto pero le quedaba los cristianos no tenían nada y así el régimen pone en el comité central en el departamento de asuntos religiosos a José Felipe Carneado creo que se llamaba encargado de penetrar todas estas denominaciones de poner sus agentones de reclutar y es verdad pero es también cierto que era la única manera de estas personas de dar algún que otro paso positivo y lograr ciertos permisos entre comillas que le permitieran evitar el fenecer de su liturgia de su fe y de su grupo cada vez que analicemos las cosas yo le pido a ustedes que lo pongamos en contexto no podemos ver esa situación con la óptica de hoy hay que ponerlo en contexto hay que entender al otro porque la vida es muy dura y el día que yo no lo haga les ruego que me lo recuerden ahí ustedes saben que me pueden mandar sus escritos entonces yo no quiero demonizar no demonizo nunca a nadie pero no quiero demonizar a estas personas e incluso a determinadas concesiones que en un momento puedan haber hecho con tal de mantener viva la llama de la fe eso es loable eso se llama maniobrar políticamente demuestra cacumen eso no tiene nada que ver con lo que yo estaba viendo pero estas personas eran respetuosos no adulaban al régimen se cohibían de hablar en contra aunque pensaran lo que pensaran con tal de mantener la religión viva esto puede ser criticable puede no serlo depende hay que estar ahí señores hay que estar ahí para poderlo entender pero yo tuve la posibilidad de enseñarle inglés a no pocos de estas personas y como mismo me encontré personas muy dignas me encontré agentones agentones que hablaban conmigo y me trataban de reclutar a mi e incluso algunos de ellos de los más dignos no voy a decir nombres me decían cuidado con fulana y eso me sirvió pidiendo de la familia comunista que vengo se podrán imaginar que a mi me basta una para frenar en seco porque yo sé como trabajan o tengo una idea entonces la penetración y el trabajo para los órganos de represión y la policía política cubana es añeja no me lo pueden negar lo que no quiere decir que los cristianos estén todo en el saco ahora este señor que sale ahí ese video que pone yo no me atrevo a acusarlo yo no tengo acceso a los archivos yo no lo sé pero aparte de ser un grave error aparte de ser una traición a su fe aparte de ser servir de megáfono a la asquerosa junta de la Habana es una bofetada a la fe religiosa es servilismo puro y eso es criticable me da mucha pena con los cristianos honestos y decentes que se sientan heridos mi intención no es herirlo y no creo que la de nadie a ustedes mi intención es revelarle a los demás los descarados que hay en Cuba para cuando se escribe la historia se sepa que mientras el pueblo sufía había mucha gente que estaba comiendo sopa en casa del enemigo y no es como en los años 60 y 70 para salvar a los cristianos aquí no se está salvando nadie aquí lo que se está salvando es la panza de estos comelones comen cubo come solos y esto lo quería decir en otro momento quizás invitemos a alguien para hablar de estos temas y de cómo el régimen ha penetrado no solamente organizaciones religiosas sino todo tipo de organización pero no quería dejar que pasara más tiempo sin poner este punto yo no creo que nadie que en mi página criticó esto haya criticado ni la palabra de Dios ni la fe de los cristianos honestos de los cuales el mundo está repleto de hecho siempre digo y ustedes son testigos que hay mucha más gente buena que mala estamos 10 a 1 estamos yo me quiero incluir 10 a 1 lo que pasa que los malos hacen un ruido terrible y como saben hacer daño señores este señor del video por lo menos en ese comportamiento no se comportó como se comportan ustedes los honestos que se lamentan y se sienten con rochas levantadas pero no es con nosotros con quien tienen que protestar pídanle responsabilidad a estos que secuestran el mensaje de Dios para servir a una dictadura impía criminal y racista la próxima semana abordaremos de nuevo temas de interés le prometí a algunos amigos que vieron mi última directa que haría un par de cosas en inglés también quiero hacer algo en italiano sobre temas muy específicos concretos para que la gente vea bien ya vieron que el video de Ron Paul yo tengo varios productores aquí y estos voluntarios yo no le pago pero tengo un centavo esto lo hacen por amor uno de ellos es Martín Sabater que entonces él me va poniendo cosas y va poniendo cosas algunas veces yo puedo comentar a veces no pero él va tirando todo lo que encuentra pone sus artículos colabora con unos trabajos históricos que nos iluminan a todos de hecho mi página ha ido mejorando y cada vez hay más gente viéndola porque tengo un montón de esto que llevamos mis productores que colaboran con talento con mucho conocimiento cosas que nosotros muchos no sabíamos y además que dan su opinión y discuten conmigo y no siempre estamos de acuerdo como ustedes habrán presenciado gracias a Dios si no sería aburridísimo y entonces Martín me pone el video después que yo puse el comentario en español sobre lo de Ron Paul a partir de eso yo dice copy paste lo puse en inglés parecido pero no exactamente una traducción y lo puse en todos estos grupos de ángulo parlante que ustedes saben que dan y la cantidad de comentarios que me han llegado ustedes no tienen idea esto significa que entren a ser parte de mis amigos y estas cosas y estas cosas que yo grabe en inglés se lo mandaré a ellos lo pondré en los grupos estos para que el americano medio sepa el mensaje que nosotros tenemos para ellos nuestra experiencia pasada y cómo nosotros podemos contribuir a evitar que aquí se repita el 58 la semana que viene nos vemos con otro tema muchas gracias por la atención de todos ustedes por vuestra colaboración por la cantidad de mensajes que mandan contribuciones y la invitación a nuevos productores que emulen a Martín al mismo Mike y a otros está abierta todo el que quiera colaborar con mi página este espacio de enfoque ciudadano esto no es mío esto es vuestro y si algún día todavía no hay ni un peso pero si algún día estos los clics nos llevan a recabar algo será reinvertido en nuestra plataforma en nuestro grupo en nuestro mensaje muchas gracias a todos pasen un precioso fin de semana y sobre todo vayan con Dios